Saludos amigos y tribus, los esperamos este próximo domingo 27 de octubre en Pista Fronton El Puente en Chimalhuacán, donde la presentación de Garrobos está confirmada a partir de las 6 de la tarde. Continuamos con la gira de Garrofiti, Producciones Rai Invita, allá nos vemos para sacudir los caráneos. ¡Gracias!